Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y sacarte un sigilo al final, lo que van a ser un sigilo, la lectura del sigilo, disculpa, y vamos allá. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios y que esta lectura de hoy con el sigilo que te ayuden en tu situación. Empezamos sacando unas cartitas, a ver qué te dicen y recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos allá. El 5 de espadas, la reina de espadas, el 4, disculpa, de bastos, muchas cartas, y palacio de espadas, y el 6 de copas. Signo de Sagitario, aquí hay mucha energía de espadas, no sé cómo está el elemento aire en tu carta natal o sencillamente pues hay una persona implicada en esta situación que probablemente es de elemento aire, que van a ser Libra, Géminis o Acuario o no, porque al fin y al cabo esto es una energía y ya está. Aquí hablamos de que, signo de Sagitario, tu energía está muy bien, tu energía está buscando cierto equilibrio, tu energía está buscando estar bien, tú estás buscando estar bien. Eres una persona que siempre está aportando, que siempre está ayudando a la gente, vamos a decir que, vamos a decir para que esté mejor con su vida, si está en tu mano a ayudar, pues estás ayudando, pero que aquí me aparece y acá quedó a la izquierda, por lo tanto significa de una energía de tu pasado recién o no tan recién, una persona que te oculta cierto sentimiento, no viene a ser del todo bonito. Esto viene a ser una persona que piensa mucho en ti y no es necesario que sea pues pensar que he hecho de menos a Sagitario, no. ¿Cómo es que Sagitario ha conseguido eso? ¿Cómo es que Sagitario está así? ¿Cómo es que Sagitario no habla? ¿Cómo es que Sagitario no sé qué? Y esto viene a ser la energía de una persona ciertamente hostil, su energía es bastante fuerte y esto no significa que tiene que ser buena. Mucha gente, por ejemplo, envidiosa a la que le dices algo, se te rompe tu zapato, se te rompe tu coche y viene a ser porque tiene una energía bastante fuerte a base de cosas negativas, ¿vale? A ti te veo signo de Sagitario a pesar de eso, a lo mejor como que ya pasas olímpicamente, no le das mucho valor a estas situaciones que hay a tu alrededor, pero que tengo las energías estas de una persona que te está espiando por las redes sociales. No sé si tienes hijos que tienen redes sociales y tal, puede que estén espiando a tus hijos, ¿vale? Porque muchos niños de ahora que vemos que tienen TikTok, el Insta y este tipo de cosas, WhatsApp, ¿vale? Lo que está ahí subiendo su foto de perfil o lo que sea, esta persona está espiando. Puede que tengáis hijos en común, por lo tanto, es la mamá o papá de tus hijos. Dejando esta situación aparte, tengo aquí energías de habladurías. Esta persona está hablando de ti con alguien de tu pasado, como si es una vecina loca con la que no te estás hablando ya. Y esta persona ha empezado una relación de chismorreo con esa persona. De verdad que no me apetece hacer lecturas que se estén enfocando nada más en lo negativo. Como digo, en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, por lo tanto, quiero hablar de tus energías, de tu evolución y cómo puede uno mejorar su situación a base de un sigilo, a base de, yo que sé, hay muchísimas cosas. Pero que aparecen estas energías. Dejando esto a un lado, como te digo, que no me quiero enfocar nada más en esto, signo de Sagitario te veo explosivo. Te veo con unas energías explosivas porque hay una combinación de lo que viene a ser la energía de aire, la energía de fuego. Por lo tanto, esto hace una explosión porque te diste cuenta de muchas cosas y ya has llegado a tomar la decisión de abandonar, de cortarle, de cerrarle el grifo a mucha gente que ha existido en tu vida hasta ahora. Y esta gente realmente te complicaba la vida por su energía, por cómo era, por cómo es, por sus habladurías, por sus conflictos, por su envidia. Gente mala lo que viene a ser, ¿vale? Hacia ti, hacia tu energía no te aportaban nada bueno. Bueno, a ti te veo estudiando en estos últimos cuatro días, estudiando, repasando, buscando en Google, en YouTube, porque para algunos a lo mejor queréis retomar algo que hacías o que querías hacer antes y por A o por B. No se pudo, como retomar alguna clase de baile, pintar. No tengo actividades artísticas, pero puede ser, ¿eh? Porque esto es general. Total, que quieres retomar algo que hacías antes y que hace mucho que no haces. Vamos allá. Sagitario, como te digo, voy a intentar enfocarme en tu energía, pero si aparece algo, claramente yo te lo voy a decir. Vamos allá. Ahora, sacando unas cartitas, el mago, el siete de copas, la rueda de la fortuna y el ermitaño que representa el signo de Virgo, por si te dice algo. Tú tienes aquí una conexión bastante profunda para algunos de vosotros con la madre tierra, para otros una figura materna que ya no está en esta tierra. Si es el caso, pues me disculpo, lo lamento mucho, pero bueno. El ciclo de la vida. De manera muy rápida. Signo de Sagitario. Porque la carta del mago en el tiempo, estamos hablando de algo en un tiempo, vamos a decir, es una acción rápida, es una acción rápida hasta el caer, ¿vale? Vamos a decirlo así. Aquí hay un siete de copas, un siete de copas que viene justo de una energía de seis de copas, que viene a ser justamente ahora que quiero hacer con mi vida. Ahora que quiero hacer, ahora pues que voy a retomar esto, que voy a retomar lo otro. Por ejemplo, tengo las energías, este signo de Sagitario de se te abren puertas, se te abren oportunidades, se te abren aquí o sencillamente tú estás aquello que piensas y quieres hacer cosas. Esto lo que viene a ser muchas veces se te abren las oportunidades, que tú eres el que se da cuenta y no nos llegamos a dar, vamos a decir que no llegamos a caer en la cuenta de así como así. Muchas veces porque son susurros, porque son luces, iluminaciones del universo de Dios, de como tú quieras llamarlo, ¿vale? Se te abren de manera inmediata y aquí hay un cambio radical. ¿En qué? En tu rutina de vida, en tu manera de ser, en tu manera de vivir, en tu manera de llevar, vamos a decir, tu vida cotidiana. Hay un cambio bastante fuerte en lo que tiene que ver el ámbito laboral, que vuelvo a decir, tu rutina diaria. Hay un cambio, hay un cambio que tú no puedes evitar. Esto es energía de portal. Esto es energía de portal, pero que necesitaba de ti. No sé qué pediste en tu ejercicio de portal, si es que lo has hecho. Para la gente que no, pero esencialmente que ha deseado algo, que está enfocada en algo, que como tú lo llegaste a pedir, no se te iba a dar. Claramente cuando tú llegas a pedir algo, acto seguido empiezas a vivir muchos cambios, ¿vale? Cosas empiezan a moverse a tu alrededor. ¿Por qué? Pues porque como que lo que hay a tu alrededor empieza a acomodarse a tu deseo y lo que se espera de ti es que tú te estés adaptando, tú te estés acomodando también, tú estés cambiando. Y veo que aquí has quemado lo verde y lo seco en una situación, porque si no vale, pues mira, aire, bastante aire diste aquí. Por lo tanto, ahora se te está dando. Ahora sí que sí. Ahora sí que se te está dando. Y en algún tipo de tarot, estas energías vienen a ser la rueda de las oportunidades o posibilidades. Y como te he dicho, aquí tienes una puerta abierta, porque esto viene a ser el sí, la colaboración del universo. Sí o sí. Porque ahora como que lo que tú estás buscando, estás diciendo, todavía estoy a tiempo de hacer esto y de hacer lo otro, de retomar esto, de llevar a mi hijo a baile, de llevar a mi hijo a no sé qué. Y esto realmente como que ya empiezas a mover cierta sintonía energética que llegamos a tu alrededor y lo que viene de allí es un cambio radical. Es un cambio buenísimo, buenísimo, si no es sagitario de verdad. Así que espero que os esté aplicando a todos. Espero realmente que esto se os esté dando, porque esto es buenísimo. La carta del ermitaño habla de mucho tiempo, habla de muchísimo tiempo. La duración en el tiempo habla de mucho tiempo. Por lo tanto, si tú lo que vas a hacer aquí es retomar algo, este algo se va a quedar en tu vida de seis meses a tres años. O sea, imagínate el tiempo que tú vas a estar dedicándole tu energía a algo que a ti te gusta porque lo has buscado tú. Si tú te estás alejando de alguien, pues imagínate el tiempo que vas a vivir sin saber nada de esa persona. Y la rueda de la fortuna en el tiempo también está hablando de algo que está a punto de ocurrir, algo que sí, que se está dando sí o sí. La carta de la rueda es una energía muy rápida y no se puede parar esta energía. Hasta incluso si algunos lo que queréis aquí es saber cómo llevarla, te está diciendo como que no, como que no, no vas a poder pararla. Así que es mejor que uno, gracias a esa sabiduría, se coloque una prioridad y que sepa qué es lo que tiene que hacer, por qué camino tengo que caminar, qué cosa que tengo que hacer aquí, porque se te está dando justamente eso que pediste. Signo de Sagitario, un susurro de los ángeles y te está diciendo es el momento idóneo, o sea, que se tenía que dar ahora, ¿vale? Confía en el hecho de que tu deseo está a punto de materializarse. Te he dicho que está al caer, está al caer, está a punto de materializarse. Confía, confía, diviértete, haz cosas con tus hijos. Lo que se te pide en esta lectura, y aquí ya cada uno hace lo que quiere, se te pide desarrollar eso que tú quieres hacer. Quieres, por ejemplo, dedicarte a la cocina, a cocinar, pues que busques estos días, pues recetas, aunque me vas a decir yo sé de mucho, no necesito ninguna receta. O sea, es estimular eso en tu vida, una cosa que tú sabes, pero que no es tan movimiento eso, por lo tanto hay que moverlo, hay que remover sus energías, cocinar, debes sacar ese artista que hay en ti en un bizcocho, en una ensalada, en lo que sea. Un ejemplo tonto, pero que viene a querer significar, o sea, lo que yo quiero explicarte. Ah, toma ya. Mira, esto es una lectura, yo que parece que estoy muy relajada, estoy muy zen, aparte que estos días he estado súper drogada con la medicina de la boca, pero que de verdad estoy flipando, estoy alucinando con tu lectura, y espero que tú también estés alucinando mucha carta significativa, vamos a decir, su energía y su peso. Te va a dar la fama y la fortuna que tú necesitas, la buena fortuna. Disculpa, porque hay mucha gente que pide la fama y se calla, hay mucha gente que se ha hecho súper, que se le ha llegado a conocer mucho, a base de un escándalo, a base de una mentira, a base de algo. Si tú vas a pedir la buena fama, que no se te olvide, que no se te olvide la buena fama, hay gente que dice que quiero ser súper así de famoso, no sé qué, y quiero que ocurra ya, pues toma, escándalo, y famoso eres ahora. Así que signo de Sagitario, espero que tus caminos sigan así de abiertos, así de bien, nada más necesitas alimentar un poquito y estimular la parte esa, a la cosa esa que quieres en tu vida, que quieres amor, ámate, vibra en amor, escucha canciones bonitas, vibra en eso, ama tú también a las cosas que hay a tu alrededor, ámate a ti mismo, hay que estimular todo aquello que tú quieres en tu vida, quieres llegar a manifestar, ¿vale? Así que bueno, signo de Sagitario, esta ha sido tu lectura, déjame saber allá abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente, chao.